¡Suscríbete al canal! Un problema que tuve con el audio al grabar el micrófono Y me grabó el micrófono del ordenador en vez del Blue Ice Snowball Entonces, os he dejado los mejores momentos del combate He de decir que son dos combates Uno es Fidor Emilianenko contra Randy Couture En el que no os desvelaré quién gana Pero he de decir que este tío fue muy pesado Pero muy, muy pesado Y estuvo todo el combate intentando tirarme al suelo para pegarme Le intenté ahogar varias veces y no lo conseguí en ninguna Y bueno, al final veréis lo que pasa Y como cosas que os comentaba en el gameplay Nada, deciros que en mi opinión este juego se ve bastante bien Para ser de esta generación, vamos, de la anterior generación de Xbox Y también comentaros que si queréis que suba cualquier juego de Xbox Solo decídmelo por comentarios, por videos o por Twitter Y yo me encargaré de intentar buscarle y subirle Y de hacerle de una manera divertida Y como podéis haber visto, así es como acaba el combate Y le gano enseguida O sea, duró el combate entero, duró un minuto y poco Y ahora a continuación veréis otro gameplay Otro combate Que es John... No, Jeff Jeff Monson Contra Bobby Lashley El uno que antes luchaba en la WWE La lucha libre falsa Como ya sabéis todos Y... Bueno, es un espectáculo más que lucha libre falsa Así que siento si a alguien le sienta mal que llega lucha libre falsa Sino que es un espectáculo O sea, es una manera de entretenimiento Y este combate fue bastante, bastante más largo Y este tío igualmente me intentó tirar todo el rato al suelo Como veis le estoy empujando todo el rato Porque es un pesado y está todo el rato intentándome tirar al suelo No consigo hacerle prácticamente nada Y también os comentaba en el gameplay Que... Esto lo estoy grabando Estos gameplays les he grabado y les estoy editando Y les estoy... Narrando el día 25 de junio Para la semana que viene seguramente Lo más posible Lo más probable Es que ya pueda empezar a grabar gameplays de Play 3 Y subiré LittleBigClanet Como ya os he dicho Bueno, aquí como veis es una de las ocasiones en las que le intento dar Siento cortar lo anterior Y bueno, como os estaba diciendo Subiré mucho LittleBigClanet Mucho, mucho, mucho Porque me encanta y se puede jugar prácticamente cualquier cosa Y también subiré The Last of Us Online GTA Online Y en GTA Online subiré gameplays divertidos y variados Con Mr.Luisetta Rayman que dejaré el canal en la descripción Y a lo mejor Si me atrevo Me crearé una nueva cuenta o un nuevo personaje en GTA Online Para trollear a la gente O gastar bromas O lo que sea Y como veis le tuve en algún En algún par de ocasiones Le tuve Bastante dañado Pero el tío Como estáis viendo Se revolvió Y me tiró al suelo Me pegó una patada Me empezó a dar Lo bueno es que me libré Y conseguí que no me matara Ahí Ahora veis como acaba el combate Que fue bastante jodiendas Pero bueno Yo creo que eso sería todo Lo que os voy a comentar en este gameplay Ya que Os comentaba muchísimas más cosas En el gameplay original Pero no me acuerdo de todas Y Era demasiado extenso el gameplay Así que al final se va a quedar en 4 minutos y pico Creo El vídeo en total a lo mejor dura 5 o así Pero nada Espero que os haya gustado En este combate pierdo Y tendréis otro Gameplay comentado Que no es en directo De Final Champions Ya que me pasó lo mismo Ya que está grabado Es el mismo día Y me pasó lo mismo O sea Perdí el audio Porque se grabó De lo ordenado Así que nada Espero que os haya gustado Este pequeño gameplay Comentado En No Directo Y nada Espero que os haya gustado Igualmente Subiré más gameplays De este juego Y de muchos más de peleas Pero en Comentado directamente Porque ya he arreglado Ese problema Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta Hasta la próxima Dale a like si te ha gustado Tronco Y déjame un comentario ¡Suscríbete al canal!